La verdad que tenemos varias opciones, tanto como pizzas, empanadas, papas, también tenemos lo que es pollo al disco, lasaña y después una gran variedad de helados individuales, de un litro, postres, semifríos también, lo que es bombones y palitos de helado también. Y luego está lo que se vende a granel, digamos, lo que es un pote de kilo, de medio kilo y de cuarto. Uno encuentra todas opciones, no solamente helado, sino esto que vos mencionabas, esto frío que permite cocinar y sacarte de un apuro o de una comida, ¿no? Sí, así es. La idea es esa, de poder llegar a la persona de todos lados. Estás contando que incluso pensando en opciones, hay por ejemplo yogures aptos para celíacos reducidos en azúcares, o sea, hay opciones para todos los gustos. Sí, se está implementando ahora, justo en esta semana, se va a implementar nuevas opciones también aptas para celíacos y para personas que consumen cosas sin azúcar. Bueno, y hablando de gustos y preparación, ¿qué es lo que está eligiendo la gente? Porque hablábamos fuera de aire, ¿qué elige la gente de gustos en este verano que va saliendo? Y ahora para el verano lo que se está eligiendo mucho, que se vendió incluso mucho, es limón, que es bastante refrescante, lo que es frutilla, la crema, cereza. Después tenemos grido marro, que sale mucho. Después tenemos lo que es chocolate manicrum, chocolate suizo. Sale bastante surtido. De todo un poco la gente va eligiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, menta granizada sale bastante también. Bueno, y como siempre, además, no solamente helado, sino que hay versiones, digamos, bueno, no es tan tan... Café tenemos, tenemos licuados, o sea, hay muchas opciones. Sí, sí, tenemos el frappuccino frío, tenemos los batidos, tenemos los sunday, los smoothie también, que salen mucho ahora, que son bastante refrescantes. Sí, sale. Sale todo un poco. Bueno, consultar entonces los horarios y los días, ¿cómo se están trabajando acá en lo que es la parte de Güemes, en la calle? Trabajo de las 9 y media a las 12 en día de semana, hasta el jueves. Y después, de 9 a 2 de la mañana, los viernes y sábado. Y los domingos, a partir de las 10 y media, hasta las 1 de la mañana. Es un lindo lugar para, bueno, cuando hace calor, estar adentro en la parte refrigerada, pero a su vez también afuera, un patio que está para la noche, por ejemplo, que está bueno para sentarse, también para los chicos que puedan jugar, hay juegos, ¿no? Sí, la verdad que afuera está muy bueno para cuando refresca y baja el sol, sentarse afuera está buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!